Entre el piano indígena La Marimba y bailes folclóricos, autoridades municipales de la Concepción dieron a conocer el programa de actividades culturales y recreativas en honor a la Virgen Morena de Montserrat. El día 6 de febrero haríamos la elección, cuál va a ser la reina 2022. El día 8 tenemos un recorrido de los santos de las imágenes con la Virgen de Montserrat y estaríamos culminando nosotros como gobierno local entregando masa de cazuela. Invitamos a la familia que nos acompañen al disfrute de esa masa que es muy sabrosa, rica y que es tradicionalista para celebrarlo a la Virgen de Montserrat. El día 9 tenemos como siempre el propio día de la Virgen en donde se estará celebrando una solemne misa y que realmente las familias con esa fe y devoción en un pueblo mariano estamos para invitarlos a todos también con esa religiosidad que caracteriza a nuestra familia de la Concepción para que nos acompañen a la celebración de nuestra Santa Patrona la Virgen de Montserrat. El día 27, la celebración de la Ípica que realmente estarían celebrando los 50 años. En saludo a la Virgen de Montserrat patrona del municipio. Estaremos desarrollando distintas acciones policiales de vigilancia y patrullaje, regulación operativa, prevención de hechos delictivos y accidentes de tránsito sobre la vía en cada una de las actividades que se desarrollan. En conferencia de prensa, las autoridades presentaron a las bellas candidatas a reina de las fiestas patronales, quienes invitaron al pueblo en general a participar de las actividades. Se presenta ante ustedes la señorita María Belén Montserrat Martín Escalero y tengo la edad de 16 años. Me siento orgullosa y feliz de representar al casco urbano de nuestro municipio como candidata reina de las fiestas patronales 2022. Nuestros estimados televidentes quedan completamente invitados a disfrutar de nuestras fiestas patronales. Al mismo tiempo, pueden conocer nuestra idiosincrasia, degustar platillos típicos, conocer nuestra ruta turística y disfrutar del calor humano de sus habitantes. Les informó desde el departamento de Masaya con cámara de Alejirón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.